Se trata de uno de los principales líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Este hombre arrebató el título al Chapo Guzmán como hombre más buscado por las autoridades mexicanas y norteamericanas. Empezó cometiendo pequeños delitos en Estados Unidos y fue detenido por estos. Más adelante empezó a cuidar las plantaciones de marihuana del extinto cártel de Guadalajara, después de un tiempo logró levantar su propio cártel y extenderse a otros estados de México, convirtiéndose en un fugitivo. Después la captura de el Chapo Guzmán, era evidente para algunos sectores que un nuevo narco tomaría su lugar como el más buscado del mundo. Poco tiempo pasó para que Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho reclamara ese título. Se trata del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales que más fuerza empieza a cobrar en México. A día de hoy es la prioridad de los investigadores en México y Estados Unidos. El Chapo Guzmán El Mencho dirige el CJNG desde su renacimiento en el año 2000 y ha logrado expandirlo a distintos lugares de México y algunas otras ciudades de la Unión Americana, pero la historia de este hombre se remonta. Inicios de El Mencho y Ascenso Nació en el año 1966 hijo de una familia de recolectores de aguacates. Para ayudar a su familia a ingresar algo más de dinero decidió abandonar la escuela y empezar a trabajar en el campo, sin embargo, poco tiempo después emigró a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Durante el año 1986 fue arrestado por las autoridades norteamericanas por robo y tenencia ilegal de un arma. Por aquel entonces tenía 19 años y a los dos meses nació su primera hija, Jessica Yohane Oseguera, actualmente con 33 años. Jessica Yehane Oseguera Antes de ser el nuevo capo de la droga, inició su travesía en el mundo de la droga protegiendo cultivos de marihuana de Manuel Salcido Uceta, conocido como El Cochiloco, uno de los líderes del extinto cártel de Guadalajara, la organización fundada por Caro Quintero, conocido como El Narco de Narcos. Fue a través de ellos que estableció contacto con la banda de los Queenies. Su relación con estos últimos creció tanto que incluso estableció una relación con Rosalinda González Valencia, quien era la operadora financiera de la organización. A los tres años de nacer su primera hija, se mudó a San Francisco, donde fue arrestado por vender drogas y fue deportado a México. En 1990 nace el segundo hijo de la pareja. Rubén Oseguera González. Actualmente de 29 años y acusado de conspirar para traficar más de 5 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Rubén tiene muchos alias, el más conocido es el de Menchito y desde su adolescencia ha aprendido el negocio del narcotráfico junto a su padre. En 2013 empezó a ser investigado debido a su participación en actividades de compra y venta de estupefacientes desde Sudamérica a México. No fue hasta un año después que el Menchot fue capturado, no obstante, el juez desestimó el caso porque no había pruebas suficientes. Esta situación volvió a repetirse cuando miembros de la agencia de investigación criminal que lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social número 2. Nuevamente el juez desestimó el caso y salió en libertad. Un miembro misterioso de la familia del Menchot. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, sigue dando sorpresas a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional ya que una nueva miembro se suma a las filas a pesar de no aparecer en el organigrama. Se trata de la Isa Michelle Oseguera González, presunta hija de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Menchot, de quien la información es escasa. Mientras que, de sus hermanos, Jessica Yejane y Rubén el Menchito existe más información disponible, lo cierto es que de la Isa no existen ni descripciones ni fotografías. Las redes sociales, que suelen ser las mejores amigas de la ostentosidad de los narcos en este caso no arrojan ningún resultado. Su nombre tampoco aparece en las páginas de la agencia antidroga estadounidense ni del Departamento del Tesoro. La misteriosa foto de el Menchot con sus hijos. El único indicio de la existencia de esta mujer es una fotografía en la que el Menchot aparece con su hijo Rubén y una niña de cabello rojizo. Algunos aseguran que se trata de Yejane, mientras que otros aseguran que se trata de la hija menor, Laisa, ya que Jessica es mayor que Rubén y la niña de la foto se ve significativamente menor a su hermano, quien en el momento en el que se sacó la foto era ya un adolescente. La existencia de esta mujer se conoce gracias a las publicaciones del semanario mexicano Blog del Narco de la Ciudad de Tijuana que ha dado crédito a la existencia de la tercera hija del Menchot. Además, en una investigación realizada en 2019, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio encontró que el nombre de Laisa aparece como la propietaria de algunos inmuebles de la misma ciudad de Tijuana. De los inmuebles investigados, una propiedad en la urbanización de Jardines de Chapultepec, fue señalada como una de las propiedades de la supuesta hija menor del narcotraficante. Laisa, Jessica y su madre, Rosalía González adquirieron varias residencias en playas de Tijuana en 1998 y 2009, algunos ya se encuentran asegurados por la Fiscalía General de la República, FGR, según detalló el Blog del Narco. Más información en el Blog del Narco Centímetros.